Confío en Dios, muy cerca siempre está, en tierra o mar, su protección me da. Tan solo sé lo que eres de mí, mi Padre amante cuidará de mí, el blanco olivo que tu es de su amor, le da la voz al pagar mi Señor. De redención es mi canción, mi Padre amante cuidará de mí, confío en Dios y en este amparo fiel, en lucha cruel mi defensor es Él. Si apaga el sol a su alrededor, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, en horas de aflicción, me hará triunfar en tu tentación y en mi dolor. Con tierno amor, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, confío en Dios, quien es mi amparo fiel, en lucha cruel mi defensor es Él. Si apaga el sol a su alrededor, mi Padre amante cuidará de mí. Si por el valle de mi amor, confío en Dios, 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 confío en Dios. Y en este amparo fiel, en lucha cruel mi defensor es Él. Si apaga el sol a su alrededor, mi Padre amante cuidará de mí. Si apaga el sol a su alrededor, mi Padre amante cuidará de mí. Gracias por ver el video